¿Qué es un sistema de ecuación? Bueno, Hilde, dime un número. El 6. Cañito, dime un número. Perdón. Pues me voy a inventar un sistema que tenga esas soluciones, ¿vale? Porque yo soy así, soy imaginativo, guapo, atractivo. No, no, ahora. Vamos a ver. ¿Cuánto valía 2X más? 2X más Y. Equivale 6, 2 por 6, 12 más 2. 14. Y 3X menos 2Y. 3 por 6, 18 menos 4, 14. A la vaca solidad, ¿eh? Es la 14. Bueno, ¿qué método es, Carmen? Que Garbú lo sabe ya. ¿Pero te acuerdas el nombre del método? ¿Qué al lado hoy eso? Ah, vale. ¿Por reducción? No. La próxima vez que te mires, te mires, te mires, te tiro algo, te prometo, te juro que te tiro algo que te haga daño. ¿Vale? ¿Vale? ¿Punto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que hay uno que tiene todo igual. No. ¿Pero ese no da? ¿Con igualación? No. ¿Porque con los resultados iguales? Les he dicho lo que son, sustitución, vamos a usar. Lo que les he dicho a los de la clase de antes. No hay mentira que en el año 2015 todavía no se sepa el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un método para resolver un problema. Sistema de ecuaciones es un problema y tiene un algoritmo para resolverlo. De ese algoritmo se puede meter en un ordenador y un ordenador resuelve todos los sistemas de ecuaciones del tirón. Tarda milésima o decena. ¿Vale? Mucho menos que cualquiera de ustedes. ¿Es más inteligente? No. No tiene más fuerza. Tú le tienes que decir el algoritmo. Pero una vez que él aprende, hace las cosas. ¿Por qué? Porque no piensa. Porque no, no piensa. Pero dice, es que esto no me gusta. O sí me gusta. O se me da mal. O no se me da mal. Lo hace. Pum, pum. Bueno. Algoritmo. Método. Uno. Despejo. La incógnita que me dé la gana. De la ecuación que me dé la gana. Venga. Despejo. La incógnita que me dé la gana de la ecuación que me dé la gana. ¿Qué porquería el algoritmo? Esto es un algoritmo de los pasos exactos. Un puercojo. Bueno, pues hay una cosa que se llama heurística. Una heurística, una regla heurística, una regla que te ayuda a resolver problemas. No es el algoritmo, pero te ayuda. ¿Vale? Yo estoy estudiando inteligencia artificial y nos enseñan heurística para resolver problemas. ¿Vale? ¿Qué hacen? Que tarden menos en contra de la ciencia. Entonces aquí podría despejar cualquiera. Pero hay una que es más óptima. Que es despejar la I de la primera ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor despejar esto? ¿Por qué despeja esto, esto, esto? Porque no está multiplicando. Ahí está. Porque he cruzado acá. Está bien. Está aquí bien, ¿no? Fácil. Bueno, es fácil. Ahora viene el paso claro. Sustituyo. La incógnita despejada. En la otra ecuación. Voy a gritar, ¿vale? En la otra. ¿Vale? Va a salir ya. ¿Por qué es la otra y no es la misma? ¿Vale? Estoy en la misma, me quedo. Entonces me cojo la otra. Y donde pone I, no pongo I. No pongo I. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Lo que te ha dado antes. La 14 menos 2. Y ahora voy a gritar. ¿No? ¿Qué consiguió? ¿Cuál es el número? ¿Qué? ¿Cómo quita la... De ahí, papá, veas una ecuación de primer grado o de segunda? De primer grado con una incógnita. Con una incógnita. 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 ¿Cómo se dice? Cógnita. Cógnita. El tren lo voy a hacer por aquí. Del P me queda 3X. Menos 2 por 14 menos 22. Menos 2 por menos 2X más 4X. ¿Vale? Y salgo la X. ¿Ok? ¿Así o no? Y el cuarto paso es. Despego el aire. Porque yo nunca me equivoco en esto. ¿Por qué ha hecho? De 1. ¿Y por qué no me equivocaba cuando no aprendí tampoco? Porque sacaba dientes como padres. Despego ahí de 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo común en todos los alumnos que no se equivocan? En estas cosas. En estos niños. Y que son muy tranquilos. No se ponen nerviosos. No se ponen nerviosos. Pero siguen haciendo lo que están haciendo. No piensen. En que les puede salir mal. Simplemente van haciendo los pasos. ¿Vale? Entonces. Constancia. ¿Sí? Y tranquilidad. Estoy haciendo lo que te equivocas. Se equivocaban. Lo voy a intentar otra vez. A ver si me sale bien ahora. Me sale bien. Con el otro. No le entró esa inseguridad. Hay que no hacerlo. Hay que decirse que no. No. Yo en la elección del mate. Empecé todo el día. Hasta el otro día. Hasta que llegué a ese problema. Y empezó a poner nerviosos. Y ya. De ahí. Como yo. Yo dejo. Yo no lo sabía. Porque si no le sabrón que hice. Dejé el difícil vacinar. Empecé con lo que sabía. Y me tranquilicé. Ay. Eso. Yo en orden social. ¿O? Y eso con lo que sé. Ya que no salió todo bien. Ay. 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 Gracias.